Me da tanto gusto que ya has vuelto Memoria de ganas por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo No me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme un lado Porque fue en cuestión de horas Y se puso frente a mi La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido si tu te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea la alegría que aún siento Verte inconsolable Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido si tu te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me era tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada 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 Destrozada